Los resultados preliminares de este operativo son 26 bajas y un menor de edad recuperado. Se encontraba herido y recibió la atención médica. Y también se incautó importante armamento, como 37 fusiles, una ametralladora M60. Esta estructura de las FARC es la responsable de ese infame ataque contra nuestros policías en la isla Gorgona y pertenece también al bloque que asesinó a nuestros 10 soldados en el Cauca. Que nadie se llame a engaños. Con la misma firmeza y la misma decisión que hemos emprendido unas conversaciones de paz que permitan poner fin al conflicto, un conflicto que nos azota hace tantas décadas, con esa misma firmeza seguiremos combatiendo sin tregua ni cuartel todas, todas las formas de criminalidad en todos los rincones de la patria. Señor Ministro y señores generales, esta ha sido, esta es y esta seguirá siendo la orden. No bajar la guardia. No bajar la guardia.